Atención, ¿ya viste esta espectacular peli? Perfecto, entonces vamos a identificar las voces de los personajes, así que... Empecemos Identifica de quién es esta voz ¿Quién es el personaje que habla? ¡Pero qué tonto! Adivinaste, correcto Esta voz pertenece a... ¡Furia! ¡Pero qué tonto! Identifica de quién es esta voz ¿Quién es el personaje que habla? Pensaba que tal vez... Podría... Gracias Ahora no Perfecto, así es, esta voz pertenece a... ¡Ansiedad! Pensaba que tal vez... Podría... Antes de continuar no olvides seguirnos, te voy a esperar unos 5 segundos para que lo hagas Ya lo hiciste, muchas gracias, ahora sí, continuemos Identifica de quién es esta voz ¿Quién es el personaje que habla? Necesitamos el protector bucal Necesitamos emociones reprimidas Adivinaste, correcto Esta voz pertenece a... Necesitamos el protector bucal Necesitamos emociones reprimidas Identifica de quién es esta voz ¿Quién es el personaje que habla? ¿Lobraste identificar? Así es, esta voz pertenece a... En... Identifica de quién es esta voz ¿Quién es el personaje que habla? ¿Pudiste adivinar? Así es, esta voz pertenece a... ¡Vergüenza! Identifica de quién es esta voz ¿Quién es el personaje que habla? ¿Todavía no empacas? ¡Soy la peor! ¿Lograste identificar? Así es, esta voz pertenece a... ¿Todavía no empacas? ¡Soy la peor! Antes de continuar no olvides seguirnos Te voy a esperar unos 5 segundos para que lo hagas Ya lo hiciste, muchas gracias Ahora sí, continuemos Identifica de quién es esta voz ¿Quién es el personaje que habla? ¡Directo desde la mente de Riley! ¡Y que vengan los aplausos! ¿Adivinaste? ¡Correcto! Esta voz pertenece a... ¡Alegría! ¡Directo desde la mente de Riley! ¡Y que vengan los aplausos! Identifica de quién es esta voz ¿Quién es el personaje que habla? ¡Grandote! ¿Cómo te llamas? ¡Adivinaste! ¡Correcto! Esta voz pertenece a... ¡Tristeza! ¡Grandote! ¡Grandote! ¿Cómo te llamas? Identifica de quién es esta voz ¿Quién es el personaje que habla? ¡Uy! ¡Qué hermoso cabello! ¿Adivinaste? ¡Correcto! Esta voz pertenece a... ¡NVIDIA! ¡Uy! ¡Qué hermoso cabello! Antes de continuar no olvides seguirnos Te voy a esperar unos 5 segundos para que lo hagas Ya lo hiciste, muchas gracias Ahora sí, continuemos Identifica de quién es esta voz ¿Quién es el personaje que habla? ¡No! ¡Ese no es el muestro! ¡Queríamos quiénes! ¡Adivinaste! ¡Correcto! Esta voz pertenece a... ¡Desagrado! ¡No, no, no! ¡Ese no es el muestro! ¡Aaah! ¡Queríamos quiénes! Identifica de quién es esta voz ¿Quién es el personaje que habla? ¡Todos los amigos! ¡Todos los amigos! ¡Ese no es el muestro! ¡Correcto! ¡Correcto! Esta voz pertenece a... ¡Nostalgia! ¡Todos los amigos! ¡Ese no es el muestro! Identifica de quién es esta voz Identifica de quién es esta voz ¿Quién es el personaje que habla? ¡Necesitamos el protector! ¡De aquí todo debería ser más fácil! Adivinaste, correcto Esta voz pertenece a... ¡Temor! ¡Necesitamos el protector! ¡De aquí todo debería ser más fácil! ¡Viva! 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 Bueno amigos, hemos terminado Cuéntanos ¿Lograste identificar a la gran mayoría de personajes? Si lo hiciste, perfecto Si no lo lograste hacerlo Entonces te voy a invitar a ver el review y psicoanálisis de esta increíble peli Solo debes tocar esta pantalla que muestra el emoji Nos veremos pronto Gracias por acompañarnos hoy Y no olvides seguirnos para ver nuestros videos ¡Gracias! 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 Gracias.